Hoy quiero compartir contigo la primera parte de un listado que me pareció muy interesante que me envió un amigo pastor de un website de una persona, espero, sé que voy a pronunciar mal el nombre, es más tuve que mientras grababa esto salí un momentito otra vez a la oficina a asegurarme y por más que traté sé que lo voy a mencionar mal el nombre, es una persona que se llama, no sé de qué país, pero se llama Kirby Noirifov, el apellido es muy, muy, muy peculiar, el detalle está que quiero dar el crédito a esta persona que hizo este listado y me estuvo muy curioso y quiero utilizarlo como base para lo que quiero hablarte hoy y en el próxima semana lo vamos a dividir en dos, él hace un listado de 12 claves, 12 cosas que un empresario espiritual como le llama a él tiene que tener en su mente claro, número uno, él dice hay que pensar en grande, hay que pensar en grande y él está utilizando el ejemplo del apóstol Pablo que el apóstol Pablo se atrevió como dijimos al principio a darle con todo, a echar hacia adelante, a progresar, avanzar, a decir sabes que vamos a seguir en victoria, vamos a alcanzar el mundo para Cristo, entonces lo primero que este caballero dice y me parece excepcional es piensa en grande, piensa en grande, piensa no hay otra manera de decirlo, no hay otra manera de decir, más simple, más sencilla de decirlo, piensa en grande, piensa en todo lo que puedes lograr, en todo lo que puedes alcanzar, en todo lo que Dios te puede dar, en todo lo que puede, no permitas que la escasez, el problema, la dificultad, la situación a tu alrededor te detenga, te paralice y no te permita a ti alcanzar todo lo que Dios te ha prometido, número dos, tenemos que creer en Dios, estas son las más básicas y las más sencillas pero poderosas y las más importantes, sin ellas no podemos comenzar, tienes que creer en Dios, tienes que creer que él hace milagros, tienes que creer que tienes el respaldo divino, Deuteronomio 8.18 si no acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto, como te juró a tus padres en este día, Deuteronomio 1.11, Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora son, atrévete a creerle a Dios, atrévete a avanzar, atrévete a prosperar, atrévete a creer que él puede hacer el milagro, atrévete a creer que él puede abrirte puertas, atrévete a creer en el día de hoy que Dios tiene todo poder y que él te va a dar los recursos, te va a dar la fuerza, te va a dar la capacidad, te va a dar las oportunidades, te va a promover y te va a llevar a ese lugar de victoria, de bendición en el nombre poderoso de Jesús, no tan solo piensa en grande, sino que piensa que Dios y cree que Dios puede hacerlo, cuando miramos la Biblia por ejemplo en el libro de Juan capítulo me parece que es el 6, donde hay una de las historias, uno de los momentos donde nuestro Señor Jesucristo multiplica los panes y los peces, te vas a dar cuenta que él manda a la gente a recostar y él manda a decir vamos a darle de comer y es bien interesante porque cuando llegan los discípulos en uno de estos eventos le dan cinco panes y dos peces y la expresión es esta, señor aquí hay un niñito que tiene cinco panes y dos peces pero esto no es suficiente, esto no bastaría para darle de comer a tanta gente, cuando Jesús tomó aquellos panes y aquellos peces dice la Biblia que dio gracias y los bendijo, cuál fue la diferencia de Jesús versus los discípulos, los Jesús, los discípulos debo decir, vieron la escasez, los discípulos miraron la multitud, miraron la escasez, Jesús vio la abundancia en cinco panes y en dos pececitos, fue el enfoque, cuando yo me enfoco en la abundancia, cuando me enfoco en lo que tengo, cuando me enfoco en lo que hay allí, puedo ver el milagro de parte de Dios, uno de los errores de muchos de ustedes, uno de los errores de algunos de ustedes, es eso, todo lo que ves es el problema todo lo que ves es lo que no tienes, en cambio debes mirar el poquito de pan que tienes, los pececitos que tienes y creerle a Dios, esto será suficiente, Guiba. Número cuatro, él dice, este listado y me pareció por eso que lo quise compartir, bien, bien impresionante, oye bien, piensa siempre en la visión y en los recursos segundo, piensa siempre en la visión primero y en los recursos segundo, los recursos son secundarios, los recursos son alternos, la visión es primero, la visión es lo más importante, la visión que Dios te ha dado es lo más grande, la visión es lo que Dios pone delante de ti y eso es lo que más importa, hay personas que lamentablemente se limitan en avanzar porque lo primero que ponen por delante es los recursos, si tengo los recursos o si no tengo los recursos, es que podré hacerlo o no podré hacerlo en múltiples ocasiones es muy probable que oigas algo que se ha convertido quizás en un cliché o en una frase que a veces se nos ha repetido tanto que la gente no cree, pero es todo lo contrario, se te tiene que repetir hasta que lo creas y la frase es que la visión, Dios dará los recursos para la visión, Dios va a proveer para la visión, la visión tiene que ser primero, tiene que haber una meta primero, tiene que haber un sueño primero, tiene que haber una visión primera, tiene que haber una dirección primero, tiene que haber una visión importante dentro del reino de Dios, tiene que haber algo grande para que los recursos comiencen a llegar, para que los recursos comiencen a manifestarse, para que los recursos comiencen a llegar a tu vida, óyelo bien en el día de hoy, la visión tiene que ser primero, la visión tiene que estar delante de ti, número cinco, invierte en tu equipo de trabajo, invierte en tu personal, invierte en el desarrollo de ellos, invierte en que sean inspirados, todos los que somos emprendedores, empresarios, sabemos que sólo no lo podemos hacer y que yo no soy el único que puedo conocer, el único que puedo saber, el único que puedo entender las cosas que están pasando, se requiere de que mi equipo esté al tanto, se requiere de que mi equipo entienda, se requiere de que mi equipo avance, se requiere de que mi equipo comprenda, se requiere de que mi equipo tenga conocimiento de todo lo que estamos haciendo, se requiere de que mi equipo también pueda progresar y avanzar, invierte en la gente que está a tu alrededor, número seis, oye bien en el día de hoy, tienes que ir por encima de todas las críticas, tienes que ir por encima de todas las críticas, atrévete ahí por encima de todo lo que todo el mundo cree y todo el mundo te dice, por supuesto, algo que te va a ayudar y que te va a hacer mantenerte enfocado, es siempre saber que la visión es más grande que tú, Padre eterno y Padre bueno, por el poder de tu palabra, me uno con estos tus hijos, creyendo en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que todos los que están en contacto con nosotros, experimentan esa libertad, experimentan la multiplicación de sus finanzas, experimentan tu poder milagroso mi Señor, y que en el nombre que es sobre todo nombre, todo el que ha sembrado prosperará, aumentará, crecerá en el nombre de Jesús, así lo creemos hecho, amén y amén.